¡Aplausos! Amigos, amigas, amigos, amigas, bona tarda y gracias, muchas gracias por estar hoy aquí, por ordenar de forma cívica y pacífica las calles de Madrid, gracias a todas las caubingundas arreo de los países catalanes, de todas las naciones del Estado y gracias, gracias a la Madrid solidaria, la Madrid abierta, la Madrid antifascista, que nos acoce y que nos acompaña. Gracias, madrileños. ¡Lo sabéis! Hoy no estamos aquí. Hoy no hemos venido a provocar a nadie. Hemos venido a defender codo con codo y desde tantos rincones de la península los derechos fundamentales y la democracia que ahora están en riesgo. Desde el diálogo, desde el respeto, pero también desde la dignidad que representa el pueblo de Cataluña. Así hemos venido hoy a Madrid. ¡Aplausos! Os hablo en nombre de Jordi Couchard, el décimo presidente de Omnium Cultural, en nombre de los más de 160.000 socios que conforman una entidad que ya fue perseguida durante la dictadura por defender la lengua, por defender la cultura, por defender los derechos civiles. Nosotros somos los nietos de los que hicieron frente al fascismo, los que nunca agacharon la cabeza. Somos los hijos de aquellos que libraron tantas luchas compartidas para construir una sociedad justa e igualitaria. Y ahora que la extrema derecha vuelve a asomar la cabeza, es nuestra responsabilidad hacerle frente. Debería avergonzar a cualquier demócrata que hoy en España no solo no se aísle la extrema derecha, sino que se le permita ejercer de acusación popular en el juicio. Debería avergonzar a cualquier demócrata que los intolerantes vuelvan a marcar la agenda política en España. Y escuchadnos bien, estamos aquí hoy en Madrid para apelar, apelar a todos los demócratas del Estado. Os pedimos que busquéis la verdad de lo que ocurre en Cataluña. No os dejéis manipular por algunos partidos y por algunos medios que solo buscan la confrontación. Sabemos que nuestro compromiso con la justicia universal también es vuestro compromiso. Porque en este juicio se juzgan los derechos de todos, se juzga la propia democracia, nos juzgan a todos. Y hoy desde Madrid pedimos a todos los demócratas de España que escuchen este clamor. Apoyar la autodeterminación de Cataluña es defender hoy la democracia en España. La democracia en España pasa por defender los derechos y libertades de Cataluña. Y por eso acusamos a este Estado de vulnerar los derechos de todos, de enfrentarnos, de utilizar la represión y la violencia para acallar la disidencia. Y lo hacemos como siempre, como hoy hemos vuelto a demostrar, de forma pacífica pero determinada. Nos lo dijo Jordi Cuchar el otro día, parafraseando a Mercilino Camacho. El derecho a huelga se gana haciendo huelga, el derecho a manifestación se gana manifestándonos. Pues bien, nosotros decimos que en Cataluña el derecho a voto nos lo ganamos votando. Porque el 1 de octubre, el 1 de octubre el soberanismo catalán hizo temblar los cimientos del régimen del 78. En un ejercicio maravilloso de desobediencia civil la gente salió a defender los derechos de todos. Y el Estado, desde el rey hasta la justicia, se han dispuesto a impedir que terminemos con sus privilegios. Pues no vamos a parar. Altaron un a por ellos, que es un a por todos los que defendemos la democracia y las libertades. Van a por todos los que defendemos estas libertades. Por eso es una irresponsabilidad que el gobierno del PSOE ceda ante la extrema derecha. Le exigimos al gobierno que rectifique, que retire todas las falsas acusaciones de una rebelión y sedición que nunca ha existido. Señor Pedro Sánchez, aún tiene tiempo de instar la abogacía del Estado a retirar todos los cargos y a buscar una solución real a este clamor que representa el 80% de la ciudadanía de Cataluña. Que lo que pide es libertad y justicia. Si no lo hace, seguirán siendo cómplices en este juicio de la vergüenza de Vox. Seguirán siendo cómplices de la extrema derecha. Y no, amigos, no dejaremos que nadie nos utilice enfrentando la solidaridad entre nosotros. Porque el proyecto del soberanismo catalán, nuestro proyecto por una república, no va contra nada ni contra nadie. Somos y seremos un dique de contención contra la intolerancia y contra el odio. Sí, señor fiscal, somos un muro humano de hombres y mujeres que 80 años después seguimos gritando en las calles de Madrid que no pasarán. 80 años después, como nuestros abuelos, gritamos que no pasarán. ¡Vox a serán! 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 Y lo gritamos, lo gritamos al lado de nuestras compañeras feministas, al lado de la gente del 15M, al lado de los raperos exiliados. Lo gritamos al lado de los jóvenes de Osasu y también de los activistas de la frontera sur. Lo gritamos al lado de las 20.000 personas que han sido perseguidas, represaliadas por la ley Mordaza. Estamos juntos en esta lucha por la democracia. Y como dijo la pasionaria a los brigadistas internacionales, vosotros sois la leyenda, ejemplo de solidaridad y héroes de la democracia. Y no dejaremos nunca de perseguir la libertad y sí de perseguir la autodeterminación de Cataluña porque no es un delito. La autodeterminación de Cataluña es un derecho. Compañeros y compañeras, hoy hace 17 meses que Jordi Cuchart y Jordi Sánchez están injustamente encarcelados, dejadme terminar con unas palabras que nos manda Jordi Cuchart desde Soto del Real. Dice así, queridos compañeros y compañeras, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y aquí estamos, juntos por los derechos y las libertades, unidos frente al fascismo que amenaza la esperanza. Hoy, el juicio de la democracia del Supremo banaliza la violencia policial del referéndum del 1 de octubre, el mayor acto de desobediencia civil de Europa. Jamás nos van a confrontar porque estamos tan orgullosos de la movilización permanente catalana como de la marea feminista del 8 de marzo. Ningún movimiento social puede ser perseguido por ejercer derechos fundamentales. Asumimos la desobediencia civil como instrumento de transformación social. Tras 515 días de cárcel, nuestra prioridad sigue siendo la recuperación de las conquistas colectivas y la resolución democrática del conflicto entre Cataluña y España. ¡Visca Madrid! ¡Viva Cataluña! ¡No pasarán! Jordi Cuchart, Visión de Soto del Real. ¡Votas gracias! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña!